La precandidata priista Rosario de la Vega Mayagoitia, quien ha encontrado muchas resistencias por parte de sus compañeros de partido, aseguró que son falsas las versiones donde exfuncionarios del PRI y militantes de ese partido se pronuncian en su contra. De la Vega dijo que ya estableció acercamientos con priistas inconformes y que está obteniendo el apoyo de estos priistas. La candidata aseguró que viene a sumar y dará resultados. Se considera como un prospecto muy competitivo. Escuchemos a Rosario de la Vega. Se generó una información distorsionada porque no es que hayan estado todos los exalcaldes, etc. Yo he platicado con algunas personas, en concreto con el señor Carvajal, que me apoya, ya platicamos. Y bueno, en su momento iremos platicando con solamente otras dos personas que manifestaron su inconformidad, pero no es un grupo como se manejó la información. Solamente eran tres actores. Es buscar cerrar filas en el PRI. Así es, sumar. Nosotros venimos a sumar y vamos a seguir sumando para poder dar un resultado positivo. Bueno, esto dijo Rosario de la Vega, unos momentos después la desmintieron. En rueda de prensa los priistas Fernando Carvajal Servín, al que se refirió en sus declaraciones, usted escuchó, exdiputado local, Carlos Muñoz Mosqueda, expresidente municipal y líder de la CTM, y Alberto Martínez Estrada, también exalcalde, además de Jonatán Moreno, exdiputado local. Todos reunidos dijeron que no quieren a una panista como candidata del PRI a la presidencia municipal. Alberto Martínez Estrada dijo que considera a de la Vega, como si no militante, por lo menos simpatizante del PAN, o que ya tiene arreglos con el partido Blanque Azul. Estas son las palabras del exalcalde de Salamanca, Alberto Martínez. Que nosotros queremos tener un candidato a la presidencia municipal del PRI y no otro candidato del PAN. Consideramos que la señora Rosario de la Vega, Mayagoytia, pues es un militante del PAN, que esta señora mintió, engañó y traicionó al PRI en el Congreso del Estado. Bueno, Rosario de la Vega a lo mejor pensaba que esa historia se había olvidado cuando cambió su voto para apoyar a la fracción panista a fin de que se modificara el artículo primero de la Constitución, donde se garantizaba la vida desde la concepción. Carlos Muñoz Mosqueda, por su parte, aseguró que en caso de que prospere la postulación de Rosario de la Vega, no ganará debido a que ya cuando fue diputada ganó el puesto en la mesa, no tiene un historial de victorias. Además dijo que se busca un perfil saludable por parte del PRI. Esta es la intervención de Muñoz Mosqueda. Al actual precandidato o candidata, como le quiera llamar el comité directivo estatal del partido, ganó una diputación local, pero realmente la ganó en la mesa. Es una plurinominal en la que no fue a las urnas. ¿Qué garantía hay respecto a que vaya a ser un candidato exitoso? Principalmente es gente con perfil, muy saludable para que la ciudadanía deposite la confianza a través del voto. El PRI en Salamanca tiene más gente que puede participar en una contienta interna. Ideológicamente no somos negociantes de nuestros conceptos y nuestras ideas y los principios del partido. También se expresó el exdiputado Fernando Carvajal. Esto dijo. Y sacamos la encuesta, la pagamos y sacamos y supimos quién tuvo el primer lugar, quién tuvo el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto y el sexto. ¿Quién fue el primero? El primero fue Ricardo González. Y nosotros ni siquiera escuchábamos por aquí el nombre de Rosario de la Vega. Bueno, pues de qué se trata. Nuevamente, otra vez, el partido hasta escoge la persona que tenga más malos antecedentes para que no lo pongan como cabeza para que el partido pierda.